Lejos de haberle puesto un punto final al tema de los relojes y las joyas, la presidenta Dina Baluarte generó más suspicacias con la versión que diera el viernes. Esta versión que apunta a que los relojes son préstamos de su amigo, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Corima, que las joyas que luce no serían tales si no bisutería de la marca Unique y que la pulsera Cartier no sería tal si no bisutería fina, pese a que se ha encontrado en su domicilio una tarjeta de autenticidad. Bueno, con todas estas versiones la presidenta Baluarte le estaría poniendo punto final o estaría más bien zanjando el tema penal, pero para la opinión pública este no es un caso cerrado. ¿Y por qué decimos que la presidenta Baluarte le estaría poniendo un punto final al tema penal? Esto porque el día viernes, en el programa Beto a saber, el doctor Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, dijo lo siguiente. El argumento de la defensa destruye la tesis del Ministerio Público. Nos guste o no, la defensa ha presentado una argumentación que a la luz del derecho y la carga de pruebas resulta coherente y sustentada. Es decir, las joyas y los relojes serían para el Ministerio Público una prueba de un supuesto enriquecimiento ilícito. Esta sería la tesis del Ministerio Público. Sin embargo, con la versión que ha dado Baluarte ante la Fiscalía el día viernes, una citación que duró cinco horas, bueno, con esa versión Baluarte le estaría poniendo punto final al tema penal. Sin embargo, para la opinión pública, como decíamos, este no es de modo alguno un tema cerrado. Anoche, el programa Cuarto Poder difundió una encuesta de Ipsos y los resultados son los siguientes. El 78% de los encuestados conoce el caso Rolex. De este universo, el 85% considera que la presidenta busca entorpecer las investigaciones. A esta desconfianza de la población hay que agregarle el tema que ayer difundió el diario El Comercio sobre las cuentas de la presidenta Dina Baluarte. Según este informe de El Comercio, la presidenta, entre los años 2016 y 2022, retiró de sus cuentas un total de 1.800.000 soles, haciendo 475 retiros en efectivo. Los retiros, según la Unidad de Inteligencia Financiera, no tendrían justificación económica que los respalde. La UIF también precisa que existe un desbalance, pues los egresos de la presidenta superan en casi medio millón los egresos. Es decir, los egresos superan en casi medio millón los ingresos. Todo apunta a que la presidenta Dina Baluarte busca, de todas maneras, librarse del tema penal. Pero se olvida que una presidenta se debe a su población, a la ciudadanía, y necesita la confianza de esta. Necesita tener una autoridad moral. Y eso no está ocurriendo. ¿Y usted qué opina? ¿Baluarte saldrá finalmente bien librada de todo esto? No solo en el tema penal, sino también en la opinión pública. Déjenos sus comentarios. Suscríbase al canal de El Comercio y conmigo de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Mirada de Fondo. ¡Gracias!